Bien, seguimos en Sobre la Noticia. Bernardo, mira, y a pesar de todo lo que hemos hablado, de que los micrófonos, etcétera, etcétera, la gente salió a disfrutar de que hay, de que inflación, que no hay dinero en las calles, como que la gente salió a disfrutar. Y comió lechón a pesar 400 pesos la libra. Al precio que sea. Vamos a ver una historia que en ese sentido nos preparó nuestra compañera Rosalba Escalante. Luego de un 2021 de encierro, suspensión de eventos y otras restricciones dentro del estado de emergencia, producto de la pandemia del COVID-19 que todavía circula alrededor del mundo, los dominicanos celebraron una noche buena y Navidad entre la tradicional cena del 24, actos religiosos, multitudinarias fiestas, parrandas y otras celebraciones propias de la época. Como de costumbre, el 24 de diciembre trajo consigo la tradición de la celebración de la noche buena y con ella, la acostumbrada venta de lechón asado o puerco en puya, cuyo aumento de precio no fue impedimento para que estuviera presente en las mesas de los dominicanos. Se estipulaba que se pusiera 400, pero estamos en 400 y 3,5. Ese es el peligro. Por la... ¿qué te digo? Los alimentos de los cerdos, la dificultad del transporte, todo lo han subido, el sazón y todas las cosas han subido. Yo calculo las familias, una familia pequeña y mira lo que llevamos. ¿Todos los años te costa? Siempre. ¿No puede comprar el cerdo? Claro que no. Lo que es el cerdo, el arroz con guandule, la ensalada de papa, eso es hiropatele. Eso es de los dominicanos nosotros. Yo dije, denme una pierna, no importa la libra que tenga. Quiero comer bueno hoy, cada vez que compro aquí, como bueno. No importa que sea un poquito más caro, hay que hacer el esfuerzo. Exactamente, de hacer la cenita de Navidad. Este 24 y 25 tampoco faltó la queja de los choferes de distintas paradas de autobuses hacia el interior del país por la supuesta baja en el flujo de pasajeros, pese a que las terminales lucieron abarrotadas. Está peor que ayer. Está flojo, flojo. Parece normal, como día de semana, como normal estamos viajando, porque las guajas están durando su tiempo para llenarse. Para que lo sepa. Pero todavía es la hora que esa cosa no se ha ido. Ya hasta ahora no había viajado dos veces y había ido. Ahí quiero. Está lento esto. Además de las reuniones en familia, la cena del 24 y la denominada Misa del Gallo, la celebración de la Nochebuena y la Navidad arrastra consigo una serie de actividades que entre teteo y detones se han vuelto costumbre entre los dominicanos. Pese al operativo desplegado por el Centro de Operaciones de Emergencias, 14 personas perdieron la vida entre el 24 y el 25 en 122 accidentes de tránsito que además dejaron 150 heridos. También se atendieron 101 personas por intoxicaciones alimentarias. Las provincias que más casos han reportado son Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Santiago, Duarte y San Cristóbal. En estas fiestas, hasta los más pequeños estuvieron de parranda. Pues de acuerdo al COE, 18 de 301 intoxicados por ingesta de bebidas alcohólicas tienen edades entre los 12 hasta los 17 años. Y como de regalo de Navidad, el COVID-19 trajo este sábado el primer caso de su variante Omicron al país. Se trata de un caso importado procedente de Sudáfrica quien presentó sintomatología leve por lo que recibió asistencia médica ambulatoria y posteriormente evolucionando de forma satisfactoria. Precisamente por el acelerado avance en los contagios por la variante Omicron fueron cancelados al menos 20 vuelos comerciales de ida y vuelta a ciudades de Estados Unidos y otros destinos, afectando tanto salidas como entradas por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Pasado el azueto por la Navidad y la Nochebuena inicia una pausa en las celebraciones hasta fin de año y Año Nuevo, eso sí. Está por verse si esta festividad transcurrirá con medidas relajadas, al igual que las pasadas o volveremos al confinamiento. Rosalba Escalante sobre la noticia. Gracias, Rosalba. No, eso de confinamiento no va a existir, eso no es verdad. Mira, destacar que reconociendo que el propio Banco Central dijo en su último informe que ha habido una inflación por encima de lo normal, de lo que se establece en su programa de cada año, luego de eso, todos los años yo escucho que los precios están más caros, que las ventas están más bajitas, que hay menos afluencia, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo 20 años yendo a lo mismo. Yo me imagino que ahora la gente abre para regalar, porque nadie está comprando, porque si 20 años consecutivos, cada año se vende menos, que en realidad pasa lo contrario, pero si cada año se vende menos ya, yo no sé para qué la gente está abriendo. Bueno, por lo menos, ¿sabes por qué? Porque la gente ha estado celebrando sin miedo, porque la gente no le importa contagiarse o no contagiarse. Lo importante es disfrutar aunque sea un día. Veamos el siguiente trabajo que nos presenta nuestra compañera Lencia Alcántara. República Dominicana, según los informes emitidos en las últimas semanas por la máxima institución sanitaria, registra una positividad diaria de coronavirus de menos de un 5%, una de las más bajas de la región, situación sanitaria que ha provocado el relajamiento de las autoridades y de la población que se resiste al uso de las mascarillas, siendo esta una de las medidas necesarias para evitar el contagio de la enfermedad y, por supuesto, a la prohibición del disfrute de estas fiestas navideñas, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo que dicen los especialistas es lo que estamos diciendo en salud pública. Viene la posibilidad siempre de esa mutación. Míralo ahí. Nosotros habíamos dicho que venía otra mutación. Se llama Omicron. La anterior fue Delta. Aquí, cuando todo el mundo estaba en otra gama, nosotros tuvimos Muz aquí. Es decir que el virus va mutando y, en base a eso, lo único que nos queda de nosotros es vacunarse. Es la nueva variante que va a predominar en el mundo. Esa va a sustituir por completo a la variante anterior, que era la Delta. Incluso los brotes que ahora están surgiendo en el mundo es producto de esta variante. Estados Unidos está metido en problemas con eso y Europa también. O sea que sabemos que esa variante va a atacar fuertemente al mundo. Y todos los planes, todas las estrategias deben estar dirigidas a enfrentar esta nueva variante. La rebeldía de los ciudadanos se refleja en los centros de vacunación ubicados en diferentes puntos de la capital, quienes dicen no tener miedo a la incidencia de la variante Omicron, la cual, aunque no se ha informado de su circulación en territorio dominicano, sin embargo, según reportes, una dominicana que pisó suelo chileno resultó positiva la mutación sudafricana. Yo no creo ya en nada de eso, porque es que dime tú, o sea, cada variante que salga supuestamente, según los gobiernos, entonces van a crear una dosis nueva, ¿sí? Si nos llevamos de eso, vamos a pasar toda la vida que nos falta ya vacunando. No, realmente me la apliqué porque vienen las fiestas navideñas, entonces hay que estar protegido porque vamos a estar anglomerados. Es más contagiosa, sí, pero no es más letal. Por lo menos eso dice lo que yo he leído hasta ahora de la variante. De la cual al día de hoy no existe un antídoto. Se supone que las autoridades de investigación internacional a partir del mes de enero quedarán al traste con una dosis que pueda combatir de manera efectiva esta nueva pandemia. Esperemos que la desobediencia ciudadana a la guardia tímida de las autoridades no provoque un retroceso como el toque de queda y el temido confinamiento. Para Sobre la Noticia, Lenzi Alcántara. Hay un científico que yo no sé dónde sacó esa información. Tú sabes que el internet permite muchas informaciones, incluso estudios. No, 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 pero lo que se ha dicho es que la vacuna actual combate todas las variables, eso es lo que se ha dicho, todas las mutaciones, así que no sé dónde saca esa. Pues mira, hay un estudio que dice que Pfizer no la ataca, ni las tres de Pfizer la atacan, ni la ataca AstraZeneca, ni la ataca las chinas. Se salió por internet. Para que te lo sepa, para que te lo sepa. Vamos a ver a Rosalba Calante con los operativos que hace cada año el gobierno para tratar de mitigar los accidentes. Pero sobre todo el carreteo que fue hasta ahorita, de noche. Con el acostumbrado carreteo realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, terminó este domingo la primera fase del operativo navideño Conciencia por la Vida, que coordina el Centro de Operaciones de Emergencias. El carreteo a través del cual se reguló el tránsito de vehículos en las principales autopistas del país, durante el regreso de los ciudadanos a sus hogares, luego de las festividades navideñas, busca evitar los accidentes viales que tan comunes son en estas épocas. La velocidad máxima en este operativo en el que participaron decenas de agentes del organismo regulador del tránsito fue de 50 a 60 kilómetros por hora. Bueno, nosotros teníamos diseminado en todo el territorio nacional, no solamente participando en el carreteo, sino participando en el operativo de fin de año, operativo de Navidad. Nosotros teníamos unos 2.700 agentes distribuidos en toda la carretera y todas las vías troncales del país. De acuerdo al reporte del COE, durante la celebración de la Nochebuena y la Navidad, 14 personas murieron en 122 accidentes de tránsito, que además dejaron 150 heridos. En el este, el carreteo se realizó desde la autopista del Coral en Punta Cana y hasta el puente Juan Carlos, en la autopista Las Américas. En la región norte, el control de la velocidad inició en Santiago, terminando en el peaje del kilómetro 25 de la carretera Duarte, mientras que en el sur, partieron desde Baní, concluyendo en la autopista 6 de noviembre. La entidad volverá a realizar los carreteos el domingo 1 de enero, después de la celebración de fin de año y de Año Nuevo. Rosalba Escalante sobre la noticia.